Hemos tenido una Semana Santa fantástica en la línea de los años 2006-2010 y se espera, como ha sido el caso en el puente de San Vicente, pues una segunda Semana Santa en el puente del día 1. Las reservas van a buen ritmo y según nos ha hablado el empresariado va a ser un puente día de 1 de mayor récord. Por lo tanto, la satisfacción de haber trabajado conjuntamente en ese plan de marketing turístico, donde hemos primado también no solo la campaña actival, sino los fines de semana de los puentes y esa rentabilidad se está dejando ver durante estos últimos puentes. Hay que decir que ha habido un respiro turismo nacional y eso también ha sido un factor determinante junto con la climatología a tener en cuenta en estos últimos puentes que hemos tenido en la provincia de Castilla.